Música Se está apareciendo de una sola vez Pensando que a todos podrías creer Y no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero. . . io te quiero . . . . mockoo . . . я нюх ga No estoy jugando la respiración Porque tengo un vaso No quiero creerlo, pero si no es un vaso No quiero irnos a tus vasos No buscarlo, pero si no es un vaso Pero que es difícil Ese apagó Sobre mis reacciones no tengo control En los segundos estoy empezando a buscarme Me están dejando sin respiración Porque tengo un vaso Que me percibe mis vasos Que me cubren sin tu vaso No buscará en tu corazón No quiero irnos a tu vaso No quiero irnos a tu vaso No quiero irnos a tu vaso No buscará en tu vaso No quiero irnos a tu vaso No quiero irnos a tu vaso No quiero irnos a tu vaso Pasó, que no iba a ser, no pasó, no estaba volando Pasó, que no iba a ser, no pasó, que no pensé Pasó, que no iba a ser, no pasó, no estaba volando Pasó, que no iba a ser, no estaba volando Pasó, que no iba a ser, no estaba volando